Quizá me conozcan de la Lightning Talk de ayer de OJota, me puso Chrome este pibe. Bueno, le voy a hablar de... me lo hizo a propósito, le dije Firefox, me puso Chrome. Bueno, le voy a hablar de un subproyecto de OJota que es Habaiana. Bueno, les cuento rápido lo que es... Habaiana es básicamente la parte visual linda de OJota. Todavía no es lindo, pero ya lo va a ser. Pero lo que tiene compado Habaiana es que nos deja explorar toda la información que tenemos en OJota. Por ejemplo, básicamente lo que hacemos es levantar un web service súper fácil. ¡Apa! Es la máquina... qué porquería que es tu máquina, fija. Básicamente levantamos algo muy fácil que es esto que ven acá abajo. No sé si se ve bien. Contro más. Bien. Todo lo que hacemos es importar el paquete, la función run. Le pasamos un paquete donde estén los objetos de OJota y mágicamente nos levanta un web service en Flask. Con todos los objetos de OJota. Podemos ver, por ejemplo, todas las personas. Bueno, esto no tiene un name, pero nos va a levantar y nos va a levantar las relaciones metidas dentro de OJota. Por ejemplo. Ah, lo puedo ver acá. Bien. Bueno, nos va a dejar navegar y, por ejemplo, puedo ver todas las personas. Y de esas personas puedo entrar a cada persona y ver su país. Y entrar al país y poder moverme dentro de los países. Y ver todas las personas que tienen este país. O sea, hace las relaciones para los dos lados. Lo copado de esto es que todas las fuentes tienen origen distinto. Algunas están en YAML, algunas están en JSON, algunas están en un web service. Entonces, esto nos permite, vía web, cruzar un montón de fuentes que no podríamos cruzar y ver la información. El código es bastante simple. Está hecho con Flask, básicamente. Shift costado, ¿era? ¿Dónde estás? Acá. Ah, ¿este? Bueno. El código es bastante fácil. Básicamente lo que hago es usar Flask para hacer un poquito de magia. Pasarle los objetos de OJota y lo compongo. Es muy fácil, se puede ver, está en Bitbucket, en Bitbucket, barra Felipe Elena, barra Jabaiana. Es súper simple lo que hace y está buenísimo para explorar esa fuente de datos. Por ejemplo, está en un CSV enorme, así de grande, que tienen relaciones entre los CSV, lo puedo ver súper simple y explorar la información. En cinco minutos puedo explorar toda la información. Bueno, la dirección de OJota es ojota.rtfd.org, que me lo olvidé de decir ayer. Y nada más, gracias. Gracias.